¡Aquí está la bandera enrolatrada, la estreña que Belgrano nos negó! Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. ¡Aquí está la bandera esplendorosa, que el mundo con sus triunfos admiró! Cuando el día en la lucha es victoriosa, la cima de los Andes escaló. ¡Aquí está la bandera que un día en la batalla temoró triunfar! Y llena de orgullo y bizarría, a San Lorenzo se dirigió inmortal. ¡Aquí está como el cielo refugiente, potentando su libre majestad! ¡Que después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso ¡Libertad! 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 Renovemos el aplauso para las voces del coro de alumnos de cuarto y quinto grado que acompañó la entrada de las banderas. Centro de Desarrollo Infantil. Jardín de Infantes, número 314. ¡Aplausos!